Hey Wargamers y Youtubers, ¿cómo estáis chicos? Esto va a ser un vídeo de... un poco de actualización, de rumores... Nuevo material que ha salido en la red, en ventas y demás relacionado con el mundo de 40.000 Bueno, 40.000 y más cosas, ¿vale? Vamos, primero, a hablar un poquito con pinzas de todo lo que ha sacado Games Workshop en el mes de noviembre, ¿vale? Estamos a 15 de noviembre, han pasado dos semanas, ¿vale? Y la verdad es que, habiendo sacado la White Dwarf y ya poniéndote que van a sacar bastante... ya de aviso que van a sacar bastantes cosas, como por ejemplo estas mezclas base para hacer tus propias mezclas de pintura ya preparación para navidades, ya dándote cosas como diciendo bueno, ¿quieres la nueva mega caja de pintura por 550 euros de Games Workshop? El cajón este, que es básicamente para tener tu propio estudio de pintura en casa y que van a tener todas las mezclas hechas o, yo que sé, vuelven a poner de venta otra vez la Skyhammer Anulation Force por si acaso te quieres comprar ya todo lo que son las dos Drop Pots dos escuadras enteras de diez marines de asalto y dos escuadras enteras de diez devastadores cosas así, ¿sabes? Algunas cosas que no tienen sentido Bueno, en el mes de noviembre, no os voy a mirar, ¿vale? porque estoy mirando el ordenador para ir más rápido todavía en el mes de noviembre, perdón, ha salido la caja de Próspero, que está, vamos, fetén, está perfecto si queréis empezar vuestro ejército de marines espaciales en navidades, ¿vale? yo os aconsejaría que pidierais una caja de The Trail of Cult y una caja de Orus Heresy, perdón, de Barney of Próspero y vais a tener ahí suficientes marines para hacer una Gladius Strike sin problemas a lo mejor sí que vais a necesitar compraros o pillar por Ebay o por cualquier otra tienda de venta de bits separados armas de devastadores o armas especiales si queréis rifles grab, ¿vale? pero si lo que queréis son plasmas, fusiones, lanzamisiles y vuelter pesados en esa caja vienen de sobra para hacer lo que necesitéis tenéis un contentor, que tenéis las reglas para usarlas en 40.000, ¿vale? y creo que, si no me equivoco, en la Battle de mi company podéis usar el lugar de un Dreadnought podéis usar un contentor, pero no estoy seguro si ha salido ese fac o no ¿vale? así que no os... pero como no es una unidad obligatoria pues, ¿sabes? ¿qué vamos a hacer? ¿vale? bueno, tenemos también las... los dos tapetes de juego, ¿vale? el de IsoSigma y el de Warhammer 40.000 y la verdad es que me da un poco de vergüenza y esto es opinión personal, me da un poco de vergüenza haber visto las fotos y los vídeos de más de una tienda de Games Workshop en la que han hecho torneos o han hecho partidas sobre este tapete y demás y ni uno solo lo ha planchado en todo se ve las arrugas en todo se hace la publicidad de que se puede planchar pero ni uno solo ha demostrado que se puede planchar y me parece un poco cutre porque vosotros, managers de las workshops, sinceramente ese tapete no lo montáis y lo desmontáis todo el rato lo tenéis ahí expuesto, o sea que me parece un poco cutre que no lo hayáis planchado pero bueno, ya, yo entiendo que lo tenéis que llevar a casa o tenéis que planchar todo lo que quieras igual que el workshop ha proporcionado dinero para comprar aspiradoras y espero que lo haya proporcionado que el workshop y no que os lo hayáis pagado del bolsillo os podrían haber proporcionado una plancha de bolsillo de estas que venden, bueno, que venden que dan de publicidad en un montón de sitios de estos de planchas de hotel, ¿vale? pero bueno, opinión personal, ¿de acuerdo? no lo toméis a mal, es solo una crítica constructiva vuelven a poner otra vez de oferta la caja proyecto yo tengo que decir que estoy completamente a favor de la caja proyecto ¿vale? el cajón este negro con las pinturas con la bandeja esta de pinturas portátiles de hecho yo tengo la bandeja de portátiles que me la pillé por ahí de segunda mano de alguien que la vendía la caja está muy bien si vas a viajar mucho, ¿vale? lo malo es que la tienes que llevar siempre horizontal porque si no, las pinturas no hacen tope y bailan, ¿vale? si lo llevas en vertical se te pueden caer y mover pero bueno, como idea de transporte está muy bien, ¿vale? sí que es verdad que al precio que valía la caja pues podrían haber pensado un poquito más haber hecho un cierre para que las pinturas no se movieran o tapitas para que las figuras y los pinceles y demás no se movieran a ver, estás pagando calidad podrían haber pensado en eso ya sé que, bueno, que ellos te van a decir que la calidad del producto es lo que hay y otras tiendas alternativas van a pensar en un poco menos de calidad del plástico, ¿vale? y más calidad del cliente solo dejo esa nota para que se la paséis a los de arriba vale, vamos a ver bitre, oruse, próspero, próspero, próspero copias de la whiteboard con la caja de próspero como son ataques ya si no hay miniatura gratis no se venden todas las revistas volvemos otra vez a publicidad de, pues, combos de, por ejemplo la caja que salió de las formaciones de fortificaciones Tau vuelven otra vez a salir a la venta el combo creo que sale un poquito más barato la estrella de esta semana que ha sido el Blood Bowl yo soy fan de Blood Bowl me encantaba, desgraciadamente no podía jugar porque no había nadie con quien jugar, ¿de acuerdo? porque este juego en España pues en clubs y demás sí en las warshop cuando cuando funcionaba perfecto pero luego se dejó de dar entonces, pues bueno pero me encanta que no hayan cambiado las reglas porque la regla estaba bastante bien está muy bien que se hayan vendido en España en prepedido un huevo porque están ahora mismo en español están en Avísame lo que significa es que los jugadores veteranos que son los que verdaderamente se van a gastar 100 euros en una caja de juego porque son los que van a encontrar gente para jugar y demás se la han comprado porque si no me equivoco la anterior versión no sé si se salió en español porque yo aprendí a jugar yo tenía un ejercicio, comencé una liga y luego pillé figuras de gente que las vendió por ahí tengo ahí un equipo de Blood Bowl de orco y yo como verdaderamente juego a Blood Bowl ha sido en la Xbox me compré el juego en inglés de segunda o decimonovena mano no sé si me la compré de primera o de decimonovena mano y me he pegado una viciada impresionante con enanos, orcos todo lo que he pillado luego ha salido Blood Bowl 2 y desgraciadamente no me lo he cogido porque no tengo tiempo para jugar si quiero jugar a Warhammer, pintar Warhammer y hacer todo el trabajo que estoy haciendo de vídeos tengo que dejar mi Xbox que la tengo aquí limpiándole el polvo cada 2x3 a ver si la enciendo y os abandono no, no, va en serio seguiré, empezaré a jugar un poquito y tal pero bueno, de hecho tengo ahí un par de tengo ahí un Assassin's Creed por terminar el siguiente que salió, los dos siguientes que salieron perdón los tengo todavía en el precinto y me encantaría echarle mano al Battlefield 1 si es que sale para 360 porque no pienso comprarme la Xbox One no pienso invertir dinero en una cosa que ahora mismo no estoy usando demasiado y sobre todo que no puedo hacer compatibles todos los juegos que tengo anteriores no me sirve invertir lo que me valdría un ejército conversionado por mi cuenta en una cosa que a lo mejor voy a dedicar una hora al mes no me sirve vale, seguimos haciendo el margen Blood Bowl, Blood Bowl, Blood Bowl en español, en español avísame, avísame de hecho 105 ah, vale, o sea que hay dos salieron dos cajas Blood Bowl y Death Zone y Blood Bowl normal 85 euros pues es muy... ahí tengo que decir que para la calidad de las figuras y demás y lo que es el juego en sí es bastante económico 85 euros por el juego la verdad es que te puede... os lo podéis pasar entre dos personas bueno, entre varias jugando con... claro, solo dos equipos o haciendo los vuestros la verdad es que sí que merecen la pena vale, eh... lotes especiales para pintar el Artificer Tint Set esto está muy gracioso porque básicamente es... eh... los botecitos de... de lo que es la masa madre con la que se hacen las pinturas Citadel, vale los lo venden en un botecito pequeñito y se supone que con ese botecito pequeñito podéis hacer... aparte de vuestras propias combinaciones podéis hacer muchísimas, muchísimas eh... litros de pintura porque básicamente a eso solo habría que añadirle pues... agua o sea que... pero claro, eso es para la gente que quiera hacerse su propio... su propia... eh... sus propias tintas y demás y tener lo que es su propia fábrica en casa yo supongo que eso se venderá a la que la gente... a la que empiecen a hacer un par de vídeos explicativos en... en Warhammer TV yo creo que se venderán bastante bien si no, ahora mismo lo único que los van a comprar a lo mejor son la... los estudios de pintura que saben como usarlas y demás vale las nuevas peanas de base es héroe para 40.000 y Fantasy están increíblemente detalladas increíblemente bien si no... tienes una pila así de grande de desechos en tu casa para... y no te apetece hacer las peanas personalizadas pues es una buena opción son 25 euros creo que vienen 8 y 10 o 8 y 8 una cosa así eh... calidad-precio está bastante equilibrado con lo que... te cuestan unas bases personalizadas de resina vale? estas son de plástico son más... son... más fácilmente con el... destornillador y todo perdona chicos me estoy ahogando muy bien eh... las bandas de Skaven para... Blood Bowl eh... me mola también las nuevas figuras todo de plástico super personalizadas me encanta lo bueno en Blood Bowl como digo yo es que aparte de comprarte personajes especiales y demás eh... tampoco tienes que pensar mucho en cómo vas a hacer el... el equipo porque... hay un... hay unos máximos y unos mínimos en cada unidad normalmente en las cajas te vienen todo lo único que luego tienes que añadir son personajes especiales y... pues... eh... jugadores extra creo en caso de que te los... te los peten yo me acuerdo cuando jugaba la Xbox eso de que te pueden... si juegas una liga pues a lo mejor necesitas algunos jugadores extra pero bueno si te lo matan simplemente pues si es un línea vuelves a reemplazarlo por otra línea no sé... como será ahora en el juego de mesa pero bueno... eh... libros... novelas y demás que están casi todas en inglés que a mi me encantan y si tengo capacidad monetaria las compraría todos los personajes de Silver Tower que han salido en... 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 en Monoblisters vale... a 20€ cada uno por supuesto si empiezas a sumar simplemente todos los personajes de Silver Tower ya te vale más que el Silver Tower vale... o sea que... supongo que el Silver Tower si todavía queda alguno a la venta se venderán como churros porque la verdad es que es un juego muy... muy... mola eh... la nueva versión del Warhammer Quest o sea que... vale... novelas de Blood Bowl mola... el... eh... el kit este de reparador portátil eh... yo ya le dije mi opinión en su momento y ahora ya... eh... he encontrado un par de bloggers que... lo mismo... lo primero que me dijo uno fue Spikey Beats que dijo así de claro de yo no metería un tubo de pegamento en mi bolsillo aunque esté en un contenedor cerrado le doy completamente la razón dice esto... bueno lo llevaría en la mochila pero tampoco pero bueno... vale... eh... luego han salido dos edificios nuevos que se anunciaron en la White Dwarf que ya dije que... que esto yo tenía uno y parece ser que se han reeditado vale... a 12€ cada uno supongo que vendrán con sus propias reglas especiales para el Isox Sigmar dentro de la... del paquete de escenografía o porque en la White Dwarf no vi ninguna regla de ellos eh... y en Warhammer Fantasy yo creo que tenían también reglas así que bien bien dos piezas más de escenografía que no han hecho nada con ellos simplemente se han rehecho la caja o sea no les han añadido nada no les han quitado nada me parece un... bueno... eh... para la gente que quiere jugar Isox Sigmar y la gente que quiere jugar Fantasy pues... está bien es escenografía más ¿vale? los marcadores de heridas que por cierto... eh... los marcadores de heridas que... eh... están interesantes son dados de 10 caras mmm... no sé yo si... si esto luego tendrá algún fin con... cambiar las tiradas de dados de 6 a dados múltiples pero bueno... no está mal ni está bien está... eh... parece ser que... había un set de dados especial para... eh... Blood Bowl para los Skaven y se han agotado a 9 euros no está mal el precio por lo que viene han salido nuevos dados en los cuales... dados de 6 son... por lo que he visto en Spikeybits son un poco más pesados así que están bien porque al tirar pues... ruedan mejor y no parece que tengan... eh... parece que se han gastado el dinero en hacerlos bien y no hay... burbujas de aire por dentro que los hacen más ligeros ni nada de eso y lo gracioso es que el 1 es una calavera o sea que el 6 ya han quitado eso de que el 1 sale el símbolo chulo de... los ángeles agrientos o... eh... el caos que dices ha salido el... ha salido el símbolo del caos no es un 1 así que ahora calavera 1 yuyu vale... ahora un poco más en ese sentido pero no sé el resto de compañías han hecho esto siempre así que no sé si Games Warshop por seguir la contraria seguirá haciendo que los símbolos chulos salgan en el 1 en lugar del 6 pero bueno... vale... hasta ahí todo lo que se ha anunciado para... eh... noviembre hasta ahora que sea un día público eh... de... de Games Warshop vale... así que... eh... yo diría que os vayáis preparando la cartera por... por varias cosas por... que llegan las navidades no sabemos lo que van a sacar y no van a sacar eh... ahora sí que Games Warsos está blindando o no blindando en ese sentido está... haciendo... eh... han cambiado completamente la política y estoy... bastante... mmm... contento por ello y no contento porque no me da tiempo a... ahorrar ni menos ahora que estoy de baja ahora ya... ahorrar cero o sea... Games Warsop lo tengo así vetado hablo por vosotros... hablo con vosotros y... todo lo que necesito lo cojo de la caja de bits me lo convierto porque ahora mismo no... no hay posibilidad de... de coger nada eh... las novelas ha sido lo último que he pillado y porque es lectura y eso no me van a... eso no... no me va a bloquear nadie o sea... el... el saber ocupa lugar pero... me entretiene mucho vale... y además me da ideas para... la campaña de... que estamos haciendo de Andorra y demás para tener un poco de... de actividad literaria y poder hacer una buena narrativa y enganchar a los jugadores y demás y... seguir intentando trabajar en lo mío vale... vamos a ver el... el tema he estado mirando... pues un poco canales de Youtube lo que me ha permitido el Gremlin de mi hijo eh... páginas de Facebook blogs y demás vale... y vamos a hacer un resumen de lo que... ha... ha acontecido hasta el 15 de noviembre o... va a acontecer ya y... esta semana la que viene y demás vale... primero de todo vamos a hablar de... aquí de España vale... eh... vamos a hablar de... el... diferentes blogs eh... de Wargames Adictos de... de... los chicos de Lads Stand y los chicos de BP0 blindaje posterior cero vale... empezando por... Wargames Adictos eh... haber mantenido... aparte de haber cooperado con el sistema guapo y... de Warhammer 40.000 haber mantenido todo el... el encanto que tiene el antiguo Warhammer Warhammer Fantasy ahora novena era vale... ya sé que... bueno... mmm... es un poco tema tabú por el tema de que... eh... Games Workshop dijo que se acabó y... pues... la comunidad dijo que... se acabó unos cojones y... vamos a hacer el reglamento y demás sé que hay unos líos hay... de narices porque como siempre Games Workshop va a usar el copyright y va a decir que no se puede hacer un corta pega no sé si... si eso está claro o no lo que sí sé es que se siguen haciendo torneos eh... oficiales... por supuesto fuera de Games Workshop que antes también eran vale... y... y la verdad es que estáis teniendo muchísimo muchísima audiencia eh... no sólo el Warhammer... Wargames adictos vale... simplemente que vosotros sois los que ahora mismo os sigo os sigo en Youtube cuando colgáis algo veo... algunos... algunos posts y demás de Facebook y... perdón... de Facebook... del blog y demás y... sé que la cosa está activa además porque... bueno... lo voy leyendo por ahí en otros foros alternativos eh... así que chapó chavales por toda... todo el... eh... el tejemaneje que la comunidad de... de... de novena era... realice en España y... bueno... y todos los campeonatos y demás que se siguen haciendo a nivel internacional así que... dadle caña ¿vale? si seguís así y no os tumba la WorldShop dentro de nueve meses por... porque... les funciona muy bien ISO Sigma y no tienen que irse a... a meter las narizas en ningún otro sitio y os quieren seguir dejando... rodar a ver si esto sigue y quién sabe lo mismo cuando... bajen un poco las ventas deciden relanzar décima era o como quieran llamarlo ¿vale? pues... pues perfecto pues si es así cogeré a... la primera balda que tengo ahí que son mis Guerreros del Caos los cuales empecé a montar y pintar... pues... casi cuando salió... eh... el fin de los tiempos que es cuando empecé a pensar y a jugar un poco a Warhammer Fantasy porque en... en mi tienda local ni Dios jugaba a 40.000 pero... no ni Dios es que simplemente la gente que jugaba a 40.000 se lo podía jugar los fines de semana y yo no había manera de hacerlo y entonces los únicos campeonatos que se hacían o... eh... para promover un poco porque era la gente que sí que asistía era para jugar Fantasy y dije... bueno pues... pues nada... o follamos todos o ya sabéis cómo acaba la cosa así que empecé y... bueno... le empecé a coger un poco el hilo de cómo iba el asunto y ya... llegó... el fin de los tiempos... eh... Thrash, Clives o Sigmar y dije... perfecto y dejé mi ejército a medio pintar o sea que... ahí están me encantan... me encantan... tenerlo todo ahí en formaciones cerradas y todo eso lo que sí que voy a hacer a lo mejor es... cambiar de peana a peana redonda y construirme las... las bandejas móviles ¿vale? para poder colocarlos como tenía mi ejército de... de demonios circulares y luego bandejas cuadradas para poder moverlo como si fueran... Warhammer 40.000 Kings of War... o sea... perdón... como era Fantasy o como es ahora novena era como es Kings of War y cosas así vale... eso por ahí eh... perdón que es que... ya me van por ahí vale... eh... siguiente cosa eh... el... el block de Last Stand ¿vale? eh... estos chavales si no me equivoco son de Madrid porque siempre que veo partidas de 40.000 lo... el último que vi fue el torneo de... de esos Sigmar de... creo que eran mil puntos era la tienda Bernabéu perdón... a la cual he ido a visitar unas cuantas veces porque yo soy de Madrid aunque ahora vivo en Málaga eh... aunque yo iba más a... a Arguelles pero bueno... cerraron, cambiaron de sitio tal... me fui de Madrid y cuando volvía pues... me iba a la tienda Bernabéu que era la más cercana pero... fui tres o cuatro veces a... a hacer compras y luego... a montarlo en casa y a jugar con los colegas o sea que... yo... de tiendas... allí en... en Madrid era más de visita que de juego yo... bueno... sí que recuerdo cuando tenía 16-17 años sí que iba los fines de semana o sea... los viernes que eran viernes de batalla y que ponían dos ejércitos la workshop allá por... cuando la peseta estaba y todo que... montaban... pues... partidas y... a cada persona le daban una unidad y demás y además las listas estaban un poco desmadradas me acuerdo que cuando fue una vez me intentaron colar de que... veinte marines ya van a entrar en un landrider y eso... y claro... yo me quedé como diciendo tío... tú trabajas en la tienda tú te tienes que haber leído por lo menos los codecs tú... juegas con marines espaciales ¿cuántos caben en un landrider? y fue una vez... me he mirado con una cara de... como diciendo... eh... ¿te he fichado? y dije... vale ya... déjalo... no vas a discutir reglas la próxima vez dime que es el juego que te has inventado y ya está y... caben veinte marines en un landrider porque todavía no ha salido Forge pero se llama Spartan pues ya está vale... eh... las están perdona que me iba a desmadre eh... me encantan las partidas de apocalipsis que se montan ahí en la tienda la verdad es que es una buena forma de que os ocupéis todo el fin de semana y descargaréis la adrenalina y la voz y me gusta mucho que... bueno... que le estéis dando un... un intento duro a... y fuerte a esos sigmar ¿vale? y... bueno... mmm... seguid dándole que os voy a decir chicos ánimo yo si podemos empezaremos a echar alguna partida y demás yo lo que tengo ahora mismo es un problema muy grande que se llama... una persona... un canal... muchas cosas que hacer si tuviera varios cooperadores y os invito si estáis viendo esto a que cooperéis pues... haría las cosas más sencillas y simples pero bueno... vale... y al último block que es al que... me interesa porque es lo que estoy jugando ahora más que es Warhammer 40.000 sería... blindaje post y ver cero blindaje post y ver cero tiene... eh... ahora mismo... varios frentes abiertos todos buenos ¿vale? lo primero están... eh... eh... traduciendo... eh... el sistema guapo al inglés para enviárselo a... a Inglaterra y que lo estudien bien ¿vale? porque... estos mendrugos si se lo das todo en castellano eh... te lo van a leer la división España ¿de acuerdo? lo sé porque yo trabajo en una compañía que es irlandesa y... estamos en las mismas pese a que le puedes enviar toda la documentación que quieras en... en castellano y a ti tienen traductores parece que si no es en inglés no les entra... no les entra por los ojos pero bueno... eh... las reglas guapas son muy importantes porque... las van a aplicar en el torneo nacional que va a haber en Madrid en... creo que es el 29 de enero del año que viene o sea 2017 o sea de aquí a dos meses y... catorce días una cosa así en el que va a haber 80 plazas y se van a llenar se van a llenar seguro porque van a intentar ir todos los que puedan de... de jugadores de torneo porque está promocionado por Games Workshop ¿vale? que son palabras mayores y se van a dar... eh... se van a dar premios y demás los va a dar Games Workshop que es... eh... a ver... es como si... yo sé que si sois nuevos en este juego estáis así un poco raros como diciendo ¿pero qué dices? pero si somos viejos jugadores como es el caso ¿vale? Games Workshop lleva sin hacer caso a sus clientes clientes... clientes jugadores eh... desde el 2000 que vetaron el foro yo cuando empecé esto Games Workshop tenía un foro Games Workshop te... le preguntabas una cosa y te respondía luego mmm... se fue toda la mierda la directiva cambió o más bien entraron en bolsa y la directiva le ataron en corto ¿vale? ya no eran jugadores eran... gente que hacía dinero eh... vetaron eh... bueno vetaron cerraron el foro eh... a los... managers les contaban lo mínimo de hecho les siguen contando lo mínimo o ellos cuentan lo mínimo a nosotros por las cláusulas de confidencialidad ¿vale? antes era más sencillo en contra trabajo ahora no eh... luego eh... a ver que no quiero desvariarme cronológicamente decidieron abrir mmm... twitter y facebook cuando salió luego lo cerraron luego decidieron abrir facebook para cada una de las tiendas ¿vale? para que así los clientes de las tiendas se fueran a quejar al manager de la tienda y el manager de la tienda estuviera con las manos así porque el manager de la tienda tenía cero información ¿vale? eh... decidieron pues eso dar mijitas de pan a los managers eh... información pues mensual o semanal de lo que iba a salir ellos se enteraban pues el... si... si tienen que enseñar algo el sábado ellos se enteraban que tenían que montarlo y pintarlo el jueves que era cuando les llegaba a lo mejor el email por la mañana y el paquete les llegaba por la tarde o sea que... era una desinformación total y hace dieciocho meses la cosa cambió cambiaron el jefe otra vez empezó a ser un poco pro clientes pues... empezó IsoSigmar 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 salió con prisas porque querían cepillarse ya eh... salió con prisas porque salió una de juega lo que quieras aquí usamos eh... el engañabobos de reglamento una página y media y no reglamento de doscientas páginas como Fantasy eh... pero hicieron una cosa interesante que es que después de soltarles mierda y soltarles mierda y soltarles mierda y soltarles mierda empezaron a hacer caso se creó una... una página de preguntas y respuestas y había un tío creo que se llamaba Eddy que... te respondía y eso era nuevo Dios mío me están respondiendo preguntas luego todo eso se juntó en unos posts que salían pues semanalmente que eran preguntas y respuestas pues de reglamento de esos sigmar de cuarenta mil de codex que eso era como decir Dios mío danos un pdf danos un pdf general y ya está no, no... así... son preguntas y respuestas no son... no son reglas simplemente me habéis preguntado una cosa y yo os digo lo que es le pregunto a la persona y eso era decir Dios mío están cooperando están trabajando para nosotros impresionante vale... pues... a ver... resulta que al final toda la opinión de... de... de la gente que hizo el puntaje de sistemas de puntaje y demás para esos sigmar dijeron ostias... nos han hecho el trabajo vamos a... vamos a comprar la idea y salió el general's handbook pues ahora todos los que están haciendo esos sigmar están dando palmas con la oreja porque... es una cosa que ha hecho la comunidad de... vale... pues... algo parecido... está pasando ahora mismo en 40.000 y le van a dar un intento al sistema guapo se ve que han probado varios... varios... temas y le van a dar un intento al sistema guapo igual que en Estados Unidos han hecho... entrevistas con los chavales de Bells of Soul de Throne Line vale... para el sistema ITC ITC vale... el sistema... que tienen ellos cuyas bases no son iguales que las de guapo pero hay muchas reglas que son... iguales por ejemplo... invisibilidad habilidad más uno nada de eso de que las plantillas no te dan o sea... tú no ves a nada pero te está disparando algo invisible pues tú tiras una plantilla ahí a ver si te das eh... tiene gente a favor y gente en contra igual que el anterior tiene gente a favor y gente en contra te están disparando pero no se sabe dónde vienen los... los disparos no pero los oigo coño pues... a quemar ropa ahí a ver si acierto algo ¿sabes? por lo mismo vale... pues... eh... la cosa es que el sistema guapo mmm... tiene un... pequeñito defecto y es que... no se puede aplicar a todo hay algunas cosas que están completamente restringidas a no se pueden usar que no es bueno ni es malo ¿vale? lo que sí me da a mí la idea es que a lo mejor van a hacer como el General's Handbook cuando salga el reglamento de octava va a haber diferentes tipos de... de escenarios podéis jugar a... mete lo que te saca los huevos que sería el full hammer de toda la vida reglas de torneo que sería por ejemplo sistema guapo un sistema en el cual todos los ejércitos están... se han estudiado para hacer un equilibrio ¿vale? y aquellos que sean más poderosos hacerlos más restrictivos con lo cual consigues que un ejército lo han... eh... dividido en... en cuatro tiers ¿vale? cuanto más poderoso y más sober es el ejército mayor es el rango de tier y luego te han dado una... una... unos puntos se llaman puntos powa que es que dependiendo hay algunas restricciones que te dan... te cuestan powas ¿vale? entonces... por ejemplo un ejército de marines del caos que en mi caso tiene cuatro powas perdón... tiene tier cuatro significa que puedo gastar cuatro powas a lo mejor meter... eh... creo que era... si meto por ejemplo engendros con la marca de nurgel si meto un número x no sé si son ocho me cuesta un powa si meto... o por cada cuatro me cuesta un powa una cosa así con lo cual a mi me restringiría por ejemplo que solo puedo meter pues... 16 engendros pero luego no puedo meter no puedo meter nada más que gaste powas ¿vale? con lo cual me permite meter varias cosas pero no me puede no me permite hacer el over por ejemplo creo que una de las restricciones es que personajes que muevan más de 6 um solo puedo meter tres lo que significa por ejemplo no puedo meter pues el... la cycle of cabal de cinco hechiceros en moto más... dos hechiceros con un destacamento más principal y llevar siete hechiceros en moto no... no me permite eso me permite solo meter tres ¿vale? y creo que los marines normales también tienen esa restricción eh... yo que sé por ejemplo los arrasadores de nurgel si... si son arrasadores normales no me cuestan powas pero si le pago la marca de nurgel creo que si me cuestan powas pues cosas así ¿qué consigues con eso? pues... que llegue un momento en el que te tengas que gastar a lo mejor te gastes ochocientos mil puntos de mil seiscientos cincuenta por ejemplo y gastes tus cuatro powas y luego te tengo que rellenar el resto con unidades que no estás acostumbrado a usar porque no son over pues que no puedes meter otras ¿vale? entonces volverás a ver profanadores en las partidas volverás a ver yo que sé eh... eh... diablos de la forja no los despedazadores por ejemplo por ejemplo los despedazadores creo que es que si metes dos no pasa nada si metes tres es un powa si metes cuatro creo que es un dos powa ¿vale? cosas así eh... y la otra la de los... la de los... la de los... Ravens tampoco se puede meter ¿vale? entonces pues... yo ahí no sé cómo lo van a hacer Games Workshop o si lo van a actualizar eh... los chavales del P0 así que... echarle un vistazo sé que... sé que la Gladius es casi imposible eh... meterla pero tened en cuenta que ahora el culto Genstealer mmm... no... es que no hay por donde cogerlo para lo que hace es imposible es muy complicado ahora mismo que lo... sé que lo estáis trabajando en ello pero sé también que habéis admitido que... que de momento es que no sabéis cómo agarrarlo ¿vale? pero bueno eh... recordaros chavales si estáis en Málaga este vier... este... domingo perdón el día 20 o sea en cinco días al que estoy grabando el vídeo eh... está el torneo de guapo en... eh... en la tienda de Sharks Games ahí en... en el Málaga centro perdón, Málaga centro no en el centro de Málaga eh... cerca de la comisaría ¿vale? eh... tenéis la dirección en los links que hay abajo ¿vale? de la página web de Sharks y ahí viene toda la información eh... son 30 plazas creo que todavía no está completo y si no... pues si no tenéis nada que hacer un domingo pues echaros un vistazo a la tienda porque va a estar todo el equipo de PP0 que casi todos son de aquí de Andalucía y... eh... van a probar y testear eh... las listas de WAPO 2.1 ¿vale? o sea que... si queréis... ver cómo va el tema y demás echad un vistazo porque... porque va a molar también tengo que decir que... eh... estamos... yo no sé si hemos terminado de actualizar... eh... de traducir todos los First Draft al castellano no me acuerdo ¿vale? porque yo ya me he puesto directamente con los códex también hay que traducirlos pero los chavales lo quieren actualizar para el sistema WAPO va a ser complicado con el tema cápsulas y demás pero... se ve que... se lo han pedido de arriba digo yo... es mi... no tengo esa información pero yo supongo que se lo habrán pedido porque si... que se ha gastado el tiempo en hacer un... los First Draft pues... habrá que mirar a ver si se pueden acoplar o no al sistema de puntaje y demás también sé que... dijeron que el First Draft... eh... han sido preguntas y respuestas ¿vale? y querían nuestra opinión ¿de acuerdo? así que esto es muy importante que si tenéis... eh... malas opiniones de... algunas reglas de los First Draft todavía están abiertos en su página de Facebook para que se lo comuniquéis y le dijéis mira... esto no funciona... aquí tenéis las pruebas... por favor... cambiadlo ¿vale? bien... pues... vamos a dejar... vamos a dejar... eh... el blog de Pepicero... un saludo chicos de Málaga, de verdad y espero el... el 20 a ver si puedo pasarme por allí por Sharks y al menos... que me podáis dar de Capone si no os gusta lo que digo ¿vale? y si no... echaos una... chocad... chocad los 5 ¿vale? tendré que ir con el Kremlin de mi hijo pero bueno... y... echar unas fotos a... todas las partidas y demás vale... entrando en la página de... eh... Bells of Lost Soul o sea... básicamente... lo que sería el blog de Frontline ¿vale? aquí tienen rumores y demás... eh... tenemos varios rumores... lo primero es... eh... la inminente... eh... aparición de... eh... la figura de Magnus con sus coleguitas de los mil hijos en seguramente lo que sería el segundo libro de la maldición del Wulfen ¿vale? que es lo que... se está... se está tornando de que va a pasar también debemos decir que hemos visto dos Magnus uno enorme tipo... A.S.O.K.S.I.M.A.R. Archeon ¿vale? y uno más pequeño tamaño Príncipe Demonio yo no sé si es que van a coger que van a decir el de ISO Sigmar y el de... y el de cuarenta mil no lo sé ¿vale? eh... va a haber... cajas de edición especial para... para navidades pues os digo... preparad la cartera porque a lo mejor os pegáis un susto de alguna cosa que queráis si de repente no tenéis dinero ¿vale? luego salen más cositas más chucherías y... una... cosita que ha salido por ahí fotos linkeadas en rumores es una caja de ISOXXIMAR ¿vale? en la que aparece la luz contra... contra la oscuridad y la oscuridad son los de... Sims ¿vale? ya ha salido en un par de foros en los que... Games Workshop dice que eso es mentira que eso es un montaje que no va a salir yo... ya no me fío ni admito ni... ni no admito cosas de Games Workshop cuando... el tiempo dirá ¿sabes? si era un... un bulo o no el montaje que han hecho es premium ¿sabes? tiene toda la pinta de que han sacado una fotografía de una White Dwarf y teniendo en cuenta que hacen las White Dwarfs con dos o tres meses de antelación yo... puedo que hasta me lo crea ¿vale? que dentro de dos o tres meses aparezca una caja de expansión o yo lo que diría sería una campaña como ha salido con cuarenta mil muchas veces una campaña de juego en la que salen dos ejércitos para pegarse y sería una forma de sacar a... no... la figura de Magnus sino llamarle mmm... gran demonio te voy a dar por saco con la marca de Sims por ejemplo y por eso el tamaño que tiene de la figura de Archon pero bueno ehh... siguiendo por aquí voy a hacer un break chicos last stand felicidades por llegar a casi los... no, yo creo que ya habéis superado los cinco mil y... y adelante así que... dadle caña vale, seguimos en Spiky Beach ya dicen eso que... que están... ehh... pues eso que la foto que ha salido de... de la caja de... de Asos Sigma que además es que... a ver... vamos a decirlo así de claro eh... la foto es un montaje muy bueno si es un montaje vale pero bueno según ellos que no que... que son rumores pues vale pues... tú lo dices y yo no me lo creo que yo os voy a decir chavales ehh... vale, tengo que decir que la foto... la foto es muy... muy... muy creíble vale porque señores de la luz contra... campeones del cambio bueno, cada uno que crea lo que quiera vale, ehh... simplemente decir chavales que se me ha olvidado antes mencionar en las actualizaciones de Games Workshop el trasto ese que salió eh... el nuevo edificio... bueno, el nuevo edificio... el nuevo piezo de terreno para 40.000 que es un generador de... Prometium con... no sé... Inmaterium y no sé qué leches que... básicamente... son dos ruedas enormes que... que cubren... vale, es terreno impasable y construyen un poco la visión y que se pueden adaptar a las tuberías y al... al cañón este de... de plasma y demás pues bueno más escenografía para Warhammer 40.000 perfecto me parece guay el que quiera cómperse lo que se lo compre y el que no no vale, pues... yo creo que ya hemos terminado todas las actualizaciones hasta ahora del mes de noviembre eh... chavales muchas gracias por seguir el canal de verdad sois un... una alegría yo voy a seguir trabajando... bueno... trabajando no... me toca irme a rehabilitación a seguir trabajando el pie eso sí y ya he terminado de montar eh... y magnetizar y... llenar de... de esto... ¿cómo se llama? de... eh... masilla verde el regalo de navidad que estoy preparando para los chavales del canal eh... americano de Frost & Feast el primero es esta... a ver si puedo hacer focus... no... esto no va a hacer focus primero es esta moto ¿vale? eh... conversionada de... moto del caos conversionada a lo que va a ser un... eh... bibliotecario de los... eh... puños imperiales y esto sí es una cabeza de lobo y seguramente va a ser una cabeza de lobo atravesada por un... una estaca ¿de acuerdo? eh... y el segundo es un guardia del lobo barra señor del lobo el cual he magnetizado completamente ¿vale? y... uuuh... no te caigas le he magnetizado también las sombreras ajá... ¿veis? para poder intercambiarlo y poder usar... pues... el puño sierra el puño de combate martillo trueno y luego tenemos aquí otro brazo más que lleva... pues un combifusión o un... escudo tormenta y el bibliotecario le hemos puesto la opción de que el hacha se intercambie por una espada o por una maza ¿vale? esto va a ser un... un proyecto personal que tengo para estos dos chavales porque desde que empecé en serio con este canal en todos mis posts ingleses y también los castellanos se los han leído enteros bueno... ya lo habéis escuchado de... de un... un trabajo que le hice antes y yo os lo conté y la verdad es que se merecen la pena eh... se merecen la... el... hacerles esto y regalárselo y pintárselo y regalárselo porque además va a ser más vídeos que voy a hacer en inglés para ellos y para el resto de comunidad guiri y aparte pues... eh... bueno... me ayuda a no pensar en comprar más cosas porque estos son material que tenía yo en... en mis cajas de restos y... y puedo darle... darle caña al asunto y enseñaros lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y todo lo demás pues nada chavales nos pedimos yaquis de Málaga sentir... sentir mucho los cuarenta minutos que llevo hablando pero... creo que era importante contaros todo... todo esto y... nada... eh... por favor... mmm... tutoriales y demás cosas que vamos a hacer vale... ya os adquiero el resumo y demás tengo que terminar tres post más de... tres tutoriales más de aerografía de... pues... ahora voy a explicar... eh... todos los materiales que se usan lo que sea en aerografía para... cómo hacer las pinturas... o sea... cómo hacer las mezclas para pintura y demás cómo limpiarlos y demás el tema eh... los ejercicios básicos de aerografía para tener control de tu aerógrafo y ya... práctica pues voy a practicar seguramente en un vehículo porque como es grande se puede grabar y demás bien... eh... seguiremos con los informes de batalla porque estoy viendo que es lo que más veis y me gusta que lo veáis por favor... ya que voy a... ya que me moleste en grabarlo montar los vídeos y demás que son los más largos porque a lo mejor son... ocho o nueve vídeos y cuanto más vídeos montas más tiempo tarde al ordenador y luego en subirlos y demás que es un coñazo pero bueno... para mí ha hecho una alegría hacerlo sobre todo cuando veo que más o menos quedan bien grabándolos con el material que tengo eh... seguiré haciendo... mis... mis vídeos de pintar y hablar porque esto ha visto que no me gusta verme en la cámara con lo feo que soy y... luego también quiero mencionar a... más... movidas benéficas que vamos a hacer ¿vale? recordaros por favor echad un vistazo en la página web de Shark Games por favor si estáis en Málaga el 10 de diciembre o el 17 de diciembre hay dos torneos benéficos en los que se van a recaudar el primero es kilos de comida para Cáritas y el segundo es dinero para un proyecto o una asociación eh... de lucha contra el cáncer a la que tengamos el dinero miraremos a ver a quién se lo podemos destinar si no pues se lo destinaremos a Cáritas o solicitaremos a alguien porque yo creo que Cáritas no nos va a decir que no a... aceptar el dinero de un... de un... un torneo, de un juego de estrategia en el que no hay violencia física ¿vale? no es como los... eh... la movida esta que tuvieron con los bolígrados de los taurinos y demás y... recordaros una vez más por favor echad un vistazo si queréis tengo todos los links de los blogs eh... Wargames Last Stand el blindaje posterior cero mmm... el Tau del Sur que es el blog donde vamos a... a... postear nosotros movidas y demás eh... sobre todo Tali lo dirige Tali que es el... el miembro de Málaga de... de... de blindaje posterior que además es el ganador del tran de este año y... tiene un ejemplo Tau y demás y le tengo que hacer una entrevista y un montón de pesca ¿vale? pues ya está chavales eh... dadle a me gusta si os gusta no me gusta lo acepto simplemente por favor un comentario de por qué no ¿vale? así lo vuelvo a mejorar y... si sois nuevos en el canal bienvenidos echad un vistazo a todo lo que tenemos informes de batalla material en inglés si es que os interesa darle un poco a otro idioma eh... tutoriales mmm... charlas en fin si os... si os gusta todo lo que suelto pues bienvenido sea y nos vemos ¿vale? Happy Wargaming ok 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 ok